El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEP, planea sesionar este viernes para iniciar el desahogo de al menos 280 empugnaciones. La mayoría, unas 277, interpuestas por el partido Encuentro Social, quien impugnó la elección presidencial y las de senadores y diputados para tratar de anular casillas que le permitan el cómputo de sus números y mantener el registro. Entre las impugnaciones también se encuentra la de la Yura Grupo Alameda, y de Marcela Dávalos Aldape quien se ostenta como presidenta del Partido Político Nacional Democracia Ciudadana, quienes también impugnaron la elección presidencial. En tanto, las salas regionales Ciudad de México, Monterrey y Jalapa empezaron a sesionar y desecharon alrededor de 140 empugnaciones a elecciones para senadores y diputados que fueron presentadas de manera extemporánea, principalmente por el partido Encuentro Social. Una vez que el Tribunal Electoral resuelva todas las impugnaciones y confirme o modifique los cómputos de las tres elecciones federales, estará en posibilidades de calificar la elección y entonces, sí, emitir la constancia de mayoría y de presidente electo a favor de Andrés Manuel López Obrador, lo cual podría ocurrir en las próximas semanas. El TEF ha dicho que podría adelantar este último paso aun cuando la ley le da hasta el 6 de septiembre para poder resolver la elección presidencial. Más noticias en MSN Tiempo Real, Cuauhtémoc Blanco, El Neymar Mexicano, Video de Uno Televisión Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente en tiempo real, como probarán la alarma sísmica. El gobierno informó que habrá pruebas en los altavoces antisísmicos de toda la ciudad, Unoc sin tanto rollo, Unoc van a Paula Cinta, el PRI está dividido en dos, el PRI parece más perdido de lo que se pensaba. Unoc 1 Cancelar 0031 Configuración desactivado HDHQS de lo Tiempo Real, Cuauhtémoc Blanco, El Neymar Mexicano Tiempo Real, Cuauhtémoc Blanco, El Neymar Mexicano Unoc ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente en tiempo real, como probarán la alarma sísmica. Unoc 324 Sin tanto rollo, Unoc 1846, Ana Paula Cinta, el PRI está dividido en dos, Unoc 243, Luis Rubio, Unoc 1 a 57, fotomultas cambian a radares de velocidad, Unoc 1 a 48, Pamela Cerdeira. Las terapias que curan la homosexualidad son procesos de tortura, Unoc 1 a 10, Tiempo Real, Amor y Protección a los Corruptos, Unoc 3-9 Carlos Elizondo Maya Cerra, Cuatro temas todavía obstruyen la negociación del TICAN, Unoc 049 Javier Solórzano, Así se vive la crisis de los venezolanos en Colombia, Unoc 3-27 Alejandra Callen, Amly Mondragon sin talento para seguridad pública, Unoc 2-29, Marta Anaya, Unoc 2-9, Tiempo Real, en Marte hay vida, en México Muerto, Unoc 3-27, Alejandra Callen. Veremos capacidad negociadora de CIA de con gobierno de Unoc 047 Pamela Cerdeira, Es hora de tener tolerancia cero a la violencia contra la mujer Unoc 1 a 11, Ana Paula Cinta, Unoc 2-48, Tiempo Real, entre Mapaches y Yunes, no entienden Unoc 3-41 Unoc 3-47